La última fecha FIFA del 2020 prácticamente ha llegado a su fin, nos ha dado muchísimas historias y hoy después de la publicación de la más reciente lista del ranking FIFA me surgió la idea de preguntarles quiénes son las mejores selecciones en la actualidad y algunas de las que están decepcionando. Vayamos al video. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el que seguimos esta dinámica en la que yo les hago una pregunta a través de Twitter por el momento he leído sus comentarios, algunos dicen que sí que la tengamos que traer a YouTube pero más que hacer una parte 2 tal vez estaría más interesante si hago videos especiales o distintos a lo mejor una dinámica en Twitter, una dinámica en YouTube, una dinámica en Twitter, una dinámica en YouTube. También estaba pensando en regresar KCR pero más que en formato YouTube en Instagram para que no dejes de seguirme por ahí en Instagram porque estamos publicando historias obviamente ahorita las publicaciones están un poco detenidas por la situación general en el mundo pero ya tendremos mucho pero mucho más y por supuesto cuando venga el mercado de fichajes se va a poner muy calientito. El recordatorio de que este video está patrocinado por Football Team el juego en el que puedes convertirte tú en un jugador de clase mundial tal vez, tal vez que te convoque tu selección ¿no? y que puedas ayudar a que esté más arriba en el ranking FIFA a ganar la Copa América, a ganar la Eurocopa, a ganar el Mundial es completamente gratuito, tienes los enlaces en la descripción del video y en el comentario fijado y también así puedes apoyar directamente a Casa Deportes y sobre todo apoyándote con un juego que te puede gustar muchísimo y hasta poderte volver uno de los mejores jugadores en este juego. El día de hoy y como en estas dinámicas me acompaña el buen Mike, Toro Mike en sus redes sociales, en YouTube, en Twitch, en Twitch todavía no hemos comenzado pero en YouTube ya tienen ahí algunos videitos colgados él va a estar siendo la voz del pueblo Mike ¿estás listo? Y este video, este video también se originó de acuerdo al primer tuit y comentario que leí que me pareció muy interesante Lo que sigo sin creerme desde la semana pasada fue que México y Colombia ocupan el lugar 10 y 11 dejando fuera del top 10 a Alemania, Italia, Holanda y Chile de Chile a Italia sí lo creo pero de Alemania y Holanda y... Justamente para poner en contexto este video mostramos aquí el ranking FIFA proporcionado por uno de los calvos favoritos del fútbol, el bueno de Mr. Chip que encontramos a Bélgica en el puesto 1 y el puesto 20 es Senegal Con base en esto yo hice las preguntas y estas fueron sus respuestas Dice el wherever tomorrow, Inglaterra, Alemania y Brasil son puro humo Muchísimas gracias a wherever tomorrow Porro que ojo, un membro más de la casa de familia, quien lo hubiera dicho hace algunos años, ¿no? Que nos dice que estas selecciones son puro humo Vamos a ver qué dice también el resto de las personas porque creo que con algunos nombres yo no lo llamaría humo Pero respecto a las respuestas que estuve recibiendo en la que yo sí estaría de acuerdo especialmente más controversialmente porque creo que con otras sí que vamos a coincidir un poco más ya después de haber leído sus comentarios es con Brasil, que tiene muy buenos jugadores, un muy buen director técnico pero la forma en que se ha desarrollado, sobre todo en estas eliminatorias el partido contra Perú, que es un regalo básicamente para Brasil y cómo la pasó con Venezuela no sé si yo la llamaría una de las mejores selecciones del mundo en la actualidad pero vamos, que es Brasil y que también ser Brasil es ser Brasil Dice Carlos Vega, la campeón del mundo Francia y la campeón de América Brasil tienen una plantilla muy vasta con la que fácilmente pueden armar dos equipos competitivos quizá no juegan bien, pero son muy efectivos Yo pensaba que había escrito el tuit en francés, ¿no? La campeón del mundo Francia pero ya después la campeón Brasil ahí sería más como el campeoneo, ¿no? No sé, ahí sí El campeoneño Justamente, él dice que Brasil es una de las mejores que ahí tiene la clave para mí para yo no considerar a Brasil como una de las mejores que es que tampoco juega tan bonito y con Francia, ojo con Francia que yo creo que en cuanto a funcionamiento y lo que ha hecho Didier Deschamps con esta selección me gusta, ¿no? Es la campeón del mundo Dice Fernando FR Por último, Inglaterra En este momento fuera de la Nation League solo tres goles a favor con cuatro en contra Para la generación de futbolistas ingleses que hay uno esperaría mayor calidad y mejores resultados Empiezo a dudar si Southgate es el indicado para llevar el proyecto Qué interesante este comentario Hay que poner en contexto que en el puesto cuatro está Inglaterra Yo voy a decir que Inglaterra justamente en cuanto a los nombres que tiene y los resultados que está entregando y el funcionamiento con todos estos nombres que tienes que te puedes armar yo creo que una de las dos o tres selecciones de jugadores ingleses es una de las generaciones más emocionantes en la actualidad pero no están encontrando ni una forma de juego que digas Ah, esta es la selección de Inglaterra ni realmente resultados determinantes Ahí tienes como la está pasando en la Nations League Siendo alguna, para mí uno de los grandes nombres a seguir en la Eurocopa y en las que voy a ser sumamente crítico es la selección de los tres leones Dice Black Panther México vive un muy buen momento El Tata ha impuesto un estilo que han entendido bien los jugadores y que esperemos les diga dando resultados Black Panther Otro miembro Oye, pura celebridad es el día de hoy, eh Wherever Tomorrow Black Panther ¡Qué locura! Pero ojo este justamente fue lo que generó este video ¿Estás de acuerdo? Estábamos charlando Miguel y yo en el desayuno y la pregunta es ¿México es la novena mejor selección del mundo en la actualidad? ¡No! Yo diría que no O sea, sí estoy de acuerdo con lo que dice que está jugando muy bien con el Tata Martino está haciendo cosas muy bien y está encontrando un estilo que es lo que acabo de criticar con Inglaterra pero justamente atendiendo al ranking FIFA que fue el detonante de este video para mí México ni Colombia que fue el primer tuit que leímos son dos de las mejores diez selecciones en la actualidad El top 20 discutible analizable pero diez no Dice Rob Testas Últimamente la que más me ha gustado es Bélgica y sin duda decepcionante España le está costando trabajo rejuvenecer y parece que los mejores aún son muy jóvenes e inexperimentados para marcar diferencias Ojo con este comentario de Rob Testas muchísimas gracias al bueno de Testas también a él lo pueden encontrar en redes sociales una figura que en cuanto a análisis es de lo mejor que puedes encontrar de habla hispana totalmente de acuerdo con el comentario de Bélgica y creo que del ranking FIFA estando en el puesto uno es en el que más estaría de acuerdo pero aún así es como bastante extraño Bélgica que sí fue el tercer lugar en el mundial de Rusia 2018 tercer lugar primero del ranking FIFA yo sé que ya fue hace dos años ahí es donde el ranking FIFA tiene algunas cosas como que dices yo no entiendo nada en cuanto a funcionamiento en cuanto a jugadores en el estado de sus figuras totalmente y España que creo que por ahí va a volver a aparecer ojo totalmente de acuerdo cómo le está costando la rejuveneción la rejuven el rejuven el rejuven el rejuvenecimiento de su plantilla de su selección y sí muchos de los nombres jóvenes muchísimo potencial muchísimo talento pero sí la selección española qué importante va a ser cómo se miden en una Eurocopa y de cara a Qatar que también ya está a la vuelta de la esquina dice Andrés Rojas Colombia queda mucho a deber tiene un muy buen plantel pero Queiroz no sabe qué hacer con él e insiste en poner a un 9 en la banda Muriel si no cambia su sistema no veo futuro a aspirar a la Copa América del año entrante ese es el gran problema en la actualidad de Colombia la clasificación a la Copa América se les puso pero difícil complicada y todos los adjetivos que puedan encontrar el partido contra Uruguay si es como que dices wow creo que hay una diferencia bastante notable entre estas dos selecciones Uruguay que creo que no muchos la mencionaron pero Uruguay yo me atrevería a decir que actualmente es una de las mejores selecciones del mundo y con muchísimo potencial y muchísimo techo la diferencia de Colombia que tienen nombres espectaculares nombres sensacionales algunos en su mejor versión que Croacia está en el top 10 hace rato creo que dije de Colombia 10 pero es Colombia 11 Colombia está en el dice Joseph la de Portugal no es la mejor pero me gusta por cómo se ha formado estos últimos años y podría ser un muy interesante mundial o Eurocopa el problema es que es muy irregular y termina a veces de decepcionar como el partido contra Francia ahí es Portugal yo así la definiría irregular inconsistente porque en cuanto a nombres digo cuando tienes a Cristiano Ronaldo podemos decir pocas cosas sobre nombres pero además una generación de talentos muy interesantes algunos ya establecidos algunos en muy buen estado de forma algunos hasta infravalorados como yo diría un Bernardo Seuba ya hice un pequeño spoiler a mi serie de los infravalorados que Portugal está en el puesto 5 y él dijo para ver el mundial pero justamente antes de eso la Eurocopa que debió haber sido este año pero vamos a ver si logran repetir el título que ganaron dice Nero Azzurri mexicano Italia lleva más de 20 partidos sin perder con una buena combinación entre veteranía y juventud un Donnarumma que es un muro Varela que es el mejor jugador italiano actual Insigne que regresó al máximo nivel Acerbi Bonucci Chiellini Bastoni en defensa solo faltan laterales ahí está este comentario es de los que más estoy de acuerdo con el análisis de la selección italiana de pies a cabeza es un equipazo nos volvimos locos con el Milan y su racha invictos Italia también está invicta 20 partidos sin conocer la derrota es una selección que hay que tener muy en cuenta Nicolò Varelami es uno de los mejores miocampistas en la actualidad sin duda alguna atrás son un muro son infranqueables prácticamente esto sí las laterales creo que no hay laterales del nivel del resto de la selección en este equipo dice CM Tom mejores selecciones para mí Francia Bélgica Portugal y Uruguay y me parece que España está quedando mucho a deber no les está yendo bien con el cambio generacional también Argentina a quien ya se le está acabando esa gran plantilla que venían presentando desde 2014 ojo aquí me voy a quedar con Argentina aquí sí destacó Uruguay ya hablábamos un poquito de Uruguay pero ojo con Argentina que dice la gran plantilla y es un tema que ha generado muchísimo análisis polémica que si está bien consolidado que si está bien rodeado Messi que Messi está solo es un tema bastante interesante que hasta daría para un video exclusivo sobre selecciones no sé si un formato por así se podría dar a lo mejor con el estilo que hicimos con Yugoslavia más un que pasa con la selección tal previa justamente a Copa América y Eurocopa pero vamos que en cuanto a nombres Argentina para mí siempre ha sido una de las mejores selecciones en América constantemente con Lionel Messi como dije si Cristiano está en Portugal Lionel Messi en Argentina pero sí yo creo que es un tanto excepcionante lo Argentina puesto 8 en el ranking FIFA o sea tampoco estamos hablando de una selección que esté infravalorada pero de la que sí siempre se esperan más cosas y se llevan esperando ya muchos años para que vuelvan a ganar un mundial y en el que sabemos Qatar será la última oportunidad de Lionel Messi para finalizar el video me pareció muy interesante que nadie mencionó a una selección de África y en el puesto 20 justamente está Senegal y por ahí Senegal ya saben que los africanos han estado creciendo muchísimo en cuanto a nivel futbolístico también de Centroamérica se mencionó muy poco antes de ya grabar el video sí por ahí leí que alguien llamaba un tanto sobrevalorada a Estados Unidos y sí creo que Estados Unidos no vamos a decir que ya es una candidata al fútbol de élite pero ya cuántos jugadores están exportando al fútbol europeo pues por supuesto también Costa Rica sí por ahí leí de que ay Costa Rica qué le ha pasado se ha hecho vieja y fea básicamente como todas las esposas necesita novia urgentemente pero esta dinámica me gustó muchísimo espero que a ustedes les guste muchísimo y en la sección de comentarios para ustedes cuáles son las mejores selecciones en la actualidad y cuáles son las más decepcionantes porque las peores pues sí nos podemos ir a un San Marino y cosas como esas en selecciones se aplica eso pero las más decepcionantes de las que más esperas de las que esperarías están contendiendo por todo lo que haya y hasta por los partidos moleros pero que simplemente no están haciendo eso en la sección de comentarios continúa este debate este análisis y por supuesto también a través de mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram Twitch, TikTok en la descripción del video también encuentras las redes sociales del web Mike que ayer subió un video en nuestra aventura en una tienda sueca ojo la selección sueca que también ahí lo encontramos en el ranking FIFA y eso va a ser Toño por este video espero que le des un me gusta vamos por más de 5 mil likes no lo debería dejar hasta el final de los videos pero bueno espero que lleguen hasta el final de los videos y no olviden dejar ese like y no olviden comer frutas y verduras porque nos hablemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!